De última hora, videos muestran fuerte oleaje en las costas de Santa Elena, Ecuador. El fuerte oleaje pronosticado por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, en las costas ecuatorianas, se siente con fuerza este martes 10 de enero de 2023 en el Malecón de Salinas, provincia de Santa Elena, donde videos en redes sociales captaron el impacto de enormes olas. INOCAR informó en un comunicado que se esperan olas de hasta 2,5 metros de altura, lo cual parece cumplirse en Salinas, donde la marea subió hasta la vía pública, inundando el sector del Malecón y las veredas de viviendas ubicadas frente al mar. El nivel de amenaza medio del oleaje durante esta semana es para 37 playas ecuatorianas, de acuerdo a la Secretaría de Gestión de Riesgos. De acuerdo al organismo, los mayores efectos de este oleaje se esperaban para el lunes 9 de enero pasado en las costas de las Islas Galápagos, mientras que a partir de este martes 10 ocurrirá lo mismo en la costa continental, con tendencia a decrecer en los días posteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!